El deporte en Argentina se vive de una manera bastante particular. A mí me gusta separar los grandes eventos deportivos de tres maneras antes de que lleguen. Los convencionales, que llaman la atención de aquellos que son de ese deporte en particular, que suelen seguirlo, como puede ser una final de campeonato local o un gran slam o la definición de la NBA. Después está el segundo nivel, cuando incluso quienes no somos de ese deporte vamos a verlo, puede ser cuando hay algún compatriota protagonizando, o cuando es lo suficientemente importante para llamar la atención de todo el arco deportivo, independientemente si sos asido de ese juego o no. Y la tercera es la que trasciende todo. La que sienta frente a una pantalla a todo el país aunque jamás haya visto ese deporte, aunque no tenga la menor idea de quién está ahí o cómo se cuentan los puntos. De esos eventos tenemos asegurados muy poco y cada mucha cantidad de tiempo. El oro del básquet en Atenas es un buen ejemplo, que hasta hizo que algunos dejen de ver su juego y se pongan a contar dobles. Mi papá me contó que vio el knockout de Monzona Ben Benuti en la vidriera de una casa de electrodomésticos con toda la calle llena de gente. Yo con 14 años vi el triunfo de Gaudi Antecoria en mi casa de Muñiz. Hay eventos que trascienden lo deportivo y hoy vengo a hablarte de dos de esos y compararlos, porque aunque sean dos deportes distintos, con 10 años de diferencia, fueron casi calcados. El 15 de septiembre de 2012, Sergio Maravilla Martínez se iba a enfrentar en Las Vegas por el título mundial mediano contra el actual campeón Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda. Tras muchos años, el boxeo en Argentina volvía a trascender las fronteras del deporte. El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina de fútbol enfrentaría en la final del Mundial de Qatar a Francia, también el actual campeón del mundo. Los dos encuentros iban a paralizar a la Argentina. Los dos encuentros podían significar la última oportunidad para los nuestros. Los dos encuentros estuvieron cargados de frases en la previa. No peleas, no más corre, 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 no tiene hambre. No peleas para la gente, peleas para él mismo. Después, hay muchos equipos europeos también. Porque el avance que tenemos nosotros, los europeos, es que siempre jugamos entre nosotros. Y tenemos un campeón de alto nivel. Cuando llegamos a la Coupe del Monde, estamos listos. Ahí donde el Brasil y la Argentina, no tienen ese nivel. En América del Sur, el fútbol puede avanzar con Europa. Es por eso que las últimas Cúpes del Monde, cuando vean, son los europeos que ganan. En los dos casos, a los nuestros los envolvía un recuerdo del mismo color de bandera. La única vez que Maravilla había sido noqueado, lo había hecho un mexicano. ¿Qué piensas de que la vez que te ganaron fue en Las Vegas y contra un mexicano? Es tu segunda pelea en Las Vegas y soy otro mexicano. La última vez que Argentina se había quedado afuera de un mundial, había sido a manos de Francia. Los dos enfrentamientos se avizoraban con un claro choque de estilos. Maravilla hacía un culto del boxeo de entrada y salida, de los amagues y del manejo de la distancia. Chávez, en cambio, era un mediano grande, de mano potente. De las 47 veces que se había subido a un cuadrilátero como profesional, en 32 sus rivales no pudieron terminar el combate. En el caso de nuestra selección de fútbol, lo mismo. El amague, la gambeta, la velocidad en las transiciones era la marca registrada. En cuanto a los franceses, era el mejor equipo contraatacando y aprovechando errores del rival. El que no necesitaba tener la pelota, el que con un par de toques, si te agarraba mal parado, te podía lastimar. Y llegaron los días y no pensábamos que todo iba a ser tan soñado. Sergio estudió un poquito a Chávez y empezó el baile. El equipo de Messi estudió un poco a Francia y empezó a toquetear. Mi recuerdo en ambos enfrentamientos era el creer que no podía ser tan fácil ser campeón del mundo. Pero lo estaba haciendo. La selección se paseaba tocando con Di María, Messi y Depol. Chávez quiso hacerse el canchero y Maravilla le metió dos derechas hermosas. No me duele, le dice. ¿No te duele? Espera un poquito. A los 23, lo que equivale a un cuarto round, Fideo la agarra por izquierda. Dembélé se la come toda y empieza la fiesta. En el cuarto round, que equivale a 23 minutos en un partido de fútbol, Maravilla esquiva, pega y Chávez va contra las cuerdas. Un rato más tarde, la selección elabora el mejor gol de contra en la historia de los mundiales. Una jugada en la que todos la tocan una sola vez, menos Messi, que tiene la autoridad para hacerlo dos. Molina, McAllister, Messi, Julián, McAllister y Di María a la red. Un rato más tarde, terminando el sexto asalto, Maravilla baila y el relator de TV Pública le pone la música. A la mitad de todo, ocurre algo totalmente inesperado en los dos lugares. En el fútbol, Francia realiza dos cambios antes de terminar el primer tiempo. En el boxeo, Julio César Chávez Padre se levanta del Rinsay y le va a hablar al rincón de su hijo. Dos señales de que los rivales se están comiendo una paliza. Antes del partido se sabía que Argentina iba a ganar en el manejo de pelota y podía sufrir en la contra, pero está ganando en los dos aspectos. Antes de la pelea, se sabía que Maravilla ganaba en la distancia, pero podía sufrir en la corta. Pero también gana en los dos terrenos. Cuando arranca el segundo tiempo, McAllister y Argentina arman una jugada hermosa que debió terminar en gol. Cuando arranca el séptimo round, Chávez empieza a sangrar por las fosas nasales. Y en los dos lados tendría que haber sido todo goce, pero no la vimos. No nos dimos cuenta. En tres minutos, Francia metió dos goles y empató el partido. En el último round, Chávez metió una zurda y mandó a Maravilla a la lona. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo construido con esfuerzo, trabajo, calidad y buen deporte casi se va al tacho. ¡No se tiene que prender! ¡Salí de ahí, Maravilla! ¡Lo va a buscar Chávez! ¡Lo tiene que abrazar Martínez a Chávez! ¡Lo tiene que abrazar! ¡No, no, 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 no! Las dos historias sabemos cómo terminan. Terminan bien. Maravilla recuperó el título que alguna vez fue de monzón por las tarjetas. La Argentina levantó la tercera después de los penales. ¿Y eso por qué? Porque son argentinos. Porque las dos finales fueron el ejemplo de lo que somos como argentinos. Hagámonos cargo. Tenemos todo para deslumbrar al mundo y en un momento parece que todo se nos desmorona sobre el final. Somos los que esperamos a último momento para hacer las compras de Navidad, para terminar el trabajo de la Facu o para hacer la entrega en un trabajo. Tenemos un temita con el final de las cosas, ¿no? Cuando está llegando el final del año, algo nos pasa. Como cada diciembre. Pero te cuento un secreto más. A la larga y en el final del camino, tenemos todo para levantar el cinturón y para levantar la copa. ¡Feliz 2024!